Vamos con el análisis Joaquín Robles de XTB, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues voy a empezar por lo último, porque hoy tenemos reunión del IBEX C35. Bueno, esa fotografía, ¿cómo estás viendo el mercado español y lo que puede ser ese cambio en los integrantes? Bueno, yo creo que estaba descontado, de hecho, desde que ya se especulaba con la salida de Puch a bolsas, se estaban especulando con los plazos de cuándo entraría en el IBEX. Estamos hablando ya de una de las empresas más grandes por capitalización y que además rápidamente ha cumplido con los requisitos del comité asesor. Lo que a lo mejor podía haber más dudas es con cuál de ellas podía sustituirla. En este caso parece que va a ser Melia, que a pesar de que está teniendo un buen año, hipotiza de nuevo los niveles previos a la pandemia, bueno, pues por otro tipo de requisitos, ¿no?, de negociación, de liquidez, pues probablemente abandona el IBEX 35. Veremos cuánto tiempo está fuera del selectivo español porque hay otro tipo de operaciones, ¿no?, como la OPA hostil de BVA sobre Sabadell o ahora los rumores de la posibilidad de una OPA hostil en Grifols que podrían dejar una nueva vacante de cada final de año. Ampliando precisamente, ¿no?, a lo que son ese índice, ese IBEX 35 y ampliándolo a lo que es la lectura de Europa, estamos viendo cómo después de este fin de semana electoral parece que esas dudas vuelven a ir asentándose. No sé cómo estás analizando las caídas que estamos viendo en Europa. Bueno, yo creo que estamos ante una semana con muchas referencias económicas. Quizá los inversores vuelven a estar a la expectativa. También hay que tener en cuenta el contexto de dónde venimos. Estamos en la mayor parte de referencias europeas muy cerquita de máximos anuales, algunos índices incluso de máximos históricos, por lo que obviamente necesitan algo más, ¿no?, para seguir subiendo. Es verdad que durante esta semana vamos a tener referencias en Estados Unidos por la comparecencia de Powell tanto en el Congreso como en el Senado. Podría adelantar algo más sobre los planes de la Reserva Federal en cuanto a recortes de tipos. Se está hablando, ¿no?, de la posibilidad de uno en septiembre, algo que parecía totalmente descartado hasta hace pocos días, pero hemos visto, ¿no?, como ese enfriamiento, tanto en los datos de manufacturas, de servicios como en el empleo, bueno, pues se está aumentando, ¿no?, esta posibilidad. De hecho, también conoceremos la lectura de inflación correspondiente al mes de junio, que se espera que sea uno de los datos más bajos desde principios de 2021. Y luego, sobre todo, el inicio de la temporada de resultados empresariales, que será el viernes por la banca norteamericana. Habrá que esperar la semana que viene para empezar a conocer más referencias europeas que podrían empezar, bueno, pues a mover más los mercados en el viejo continente durante las próximas semanas. Y luego también, como bien decías, ¿no?, pendiente de Francia, de la resaca electoral tanto en Reino Unido como en Francia, que a pesar, ¿no?, de que la ultraderecha no ha conseguido la mayoría, bueno, pues siguen los tensionamientos en los mercados de renta fija. Y es que, bueno, a pesar de que no se, bueno, pues se evitara, ¿no?, esa victoria, como comentaba, de la ultraderecha, sigue habiendo muchas dudas porque no hay una formación clara y eso, obviamente, bueno, pues puede seguir generando dudas y dificultades a la hora de legislar. Estaba señalando cómo, mirando a ese mercado americano, el viernes comienza la campaña de presentación de resultados con los grandes bancos, pero también estamos asistiendo en los últimos días, sobre todo, a los análisis de qué podemos esperar de quienes han sido los grandes impulsores de esos récords en Wall Street, mirando a las grandes tecnológicas y apuntando una cierta desaceleración en el crecimiento cuando ahora mismo parece que todo gira en torno a las expectativas. No sé si teméis de cara, bueno, ¿qué esperáis? Y sobre todo, si teméis que esa excepción pueda impactar y provocar un cambio en lo que está siendo esa tendencia alcista en el mercado americano y lo que podría ser un impacto en todo lo que supone los índices y en la gestión indexada. Seguimos esperando un buen comportamiento de las empresas de capitalización, los siete magníficos, las grandes tecnológicas, pero es verdad que ese crecimiento de los beneficios va a empezar a desacelerar y a un ritmo más rápido. Venimos de crecimientos en los beneficios del 40, del 50%, es una auténtica barbaridad. De hecho, si algo pudiera hacer tambalearse a los mercados y sobre todo al mercado norteamericano durante los próximos meses, serían nuevos repuntes de inflación y que los recortes de tipos volvieran a alejarse en el tiempo o que las grandes empresas de megacapitalización, sobre todo las más relacionadas con la inteligencia artificial, no cumplieran con la expectativa y se empezara a dudar de su valoración, de si se ha ido demasiado lejos. Aún así, en el corto plazo sí que esperamos que los resultados sean buenos, crecimientos de los beneficios por encima del 30% y esto es un poco lo que está dando alas al resto del índice. De hecho, cuando vemos muchas veces las proyecciones de que las empresas del SP500 se espera un crecimiento de alrededor del 6, 7, 8% para este segundo trimestre del año, obviamente está impulsada por los beneficios de las grandes tecnológicas, que estamos hablando aquí de un pequeño grupo de 6, 7 empresas puede incrementar sus beneficios en un 40%, mientras a lo mejor el resto de las 493 empresas que componen el SP500 el crecimiento es prácticamente plano, incluso ligeramente negativo. Es verdad que se espera que durante los próximos meses esa tendencia se revierta, que a medida que van desacelerando los beneficios de las grandes tecnológicas, los de las empresas de mediana y grande capitalización vayan creciendo impulsados por los recortes de tipos, pero en este momento lo que tenemos es una gran dependencia de los 7 magníficos y yo creo que así se va a dejar notar otra vez en este segundo trimestre del año. Mirando, porque estaba señalando hace un momento también lo que es ese horizonte de recortes de tipos, el dato de inflación del miércoles, hoy estamos viendo, bueno, llevábamos cuatro semanas de subidas en el precio del crudo, ayer retrocedían, hoy parece que están dudando del mercado de las materias primas, pero ¿qué lectura estáis haciendo y si teméis riesgos por esa parte? No, nuestro escenario va a ser desde principio de año en unos precios estabilizados, en este entorno de 85-86 dólares por barril, que es más o menos la media que acumula desde principios de año, pero es verdad que sigue habiendo mucha volatilidad. Hay muchos factores, ¿no? Tenemos recortes de la OPEC, tenemos también conflictos geopolíticos, tenemos perspectivas de crecimiento que están cambiando continuamente, igual que las expectativas sobre recortes de tipos. Yo creo que ahora nos movemos en un escenario en el que los inversores siguen confiando que los recortes van a empezar de cara a final de año, donde se está aumentando el consumo, sobre todo por la estacionalidad y el aumento de viajes y consumo de combustible. La OPEC ha dicho que hasta el último trimestre va a mantener esos recortes y dependiendo de los precios verá si empieza a aumentar la producción o la mantiene hasta principios del año que viene y quizá los retrocesos más cortoplacistas de estas dos últimas sesiones vienen por esa expectativa de que un huracán pudiera paralizar algunas infraestructuras en el sur de Estados Unidos, en Texas, parece que no va a ser así y de hecho por eso vemos quizá ese retroceso. Pero bueno, nuestro escenario es ese, un precio alrededor de los 85-86 dólares con posibles repuntes hacia los 90 dólares o retrocesos hasta la zona de 80-81. Ese es un poco el rango de movimiento que le vemos durante los próximos meses. Antes de terminar, quería preguntarte sobre el mercado británico, sobre la bolsa de Londres, pero antes quería hacerme eco de una noticia de última hora que acaba de llegar, Joaquín, y que nos hace mirar, sin lugar a dudas, a lo que acaba de decir Standard & Poor's, la agencia de calificación de riesgos, que mira al nuevo gobierno de Londres, tras 14 años de conservadores, llega el cambio de gobierno y dice que la estabilización de los niveles de la deuda pública del Reino Unido dice que probablemente será un desafío, sino una aceleración en el crecimiento económico. Con todo, confía que el nuevo gobierno laborista del Reino Unido mantenga el compromiso de fortalecer las finanzas públicas y, por lo tanto, ver que la deuda se reducirá lentamente a partir de 2025. La mirada puesta en ese nivel de endeudamiento, en esa importancia de estabilizar los niveles de deuda y, sobre todo, mirando a lo que pueda ser ese cambio en las finanzas del país por parte de Downing Street. Reino Unido, los cambios de gobierno, lo estábamos viendo ayer también, Standard & Poor's, las agencias de rating, mirando ya esos cambios de gobierno. Yendo al análisis, Joaquín, te quería preguntar precisamente por una parte, ¿cómo estáis viendo al mercado británico y, por otra, si este momento esos niveles de deuda, esos déficits, van a ser otro de los grandes puntos de atención de los mercados? Sí, yo creo que el déficit es un problema actualmente y que los países europeos y el resto de las principales potencias mundiales van a seguir teniendo que convivir con ellos. Ahora mismo los inversores yo creo que ven con mucho optimismo este cambio de gobierno en Reino Unido. El nuevo gobierno está muy centrado en estimular el crecimiento. Vamos a esperar a ver cuáles van a ser esas medidas. El único temor quizá puede ser si algunas de ellas pueden volver a generar presiones de inflación y retrasar los planes del Banco de Inglaterra, pero hay que recordar que ya el mes pasado alcanzó ese objetivo del 2%, el IPC británico, y ya podría dar pie a un primer recorte de tipos incluso durante el mes de agosto. Veremos cómo van las expectativas, pero luego también donde estamos viendo, donde se está recogiendo ese optimismo es en la libra, que ya cotiza frente al dólar en máximos de los últimos dos años, por encima de 1,28 y con un objetivo de 1,32 en el corto plazo. Así que de momento sí que vemos con optimismo el mercado británico. Joaquín Robles de XTV ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias.